Durante la Semana Santa se brindó el servicio de recolección de basura en Pérez Celedón con un horario especial. Sin embargo, ya se comenzó nuevamente con el servicio con el horario normal. La semana pasada fue una semana típica en el sentido de que solamente en dos días se hizo la recolección. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacer una contracción, hacer una ampliación de rutas en esos dos días para no dejar sectores sin recolección y poderle dar una buena recolección a las personas, no dejarles una semana los residuos en las casas. Pero a partir de esta semana va la jornada completamente normal. Así lo informaron el proceso de gestión ambiental en la municipalidad de este cantón, debido a que muchas personas no sacan la basura como corresponde. A partir de esta semana el servicio de recolección de basura comienza a trabajar de forma normal. Todo lo que es reciclaje de las rutas de barrios que estaban botadas o que estaban sin recolección, a partir de esta semana se les va a estar dando nuevamente el servicio de recolección. Entonces, instar a las personas a que sigan separando sus residuos de forma correcta, que la basura la manejen el día que corresponda, que el orgánico lo manejen el día que toca y el reciclaje también. Instar a que también lo saquen a partir de las 6 de la mañana del día que corresponde y que no lo saquen antes, porque hemos encontrado casos donde tal vez los animales llegan y rompen las bolsas y nos hacen un problema ambiental. Pero si a partir de esta semana, recolección de basura de la municipalidad de Pérez Celedón comienza a trabajar normalmente. El encargado del proceso aclaró que esperan ponerse al día entre esta y la próxima semana. Como te decía, a partir de esta semana ya estamos normal. El reciclaje se recoge cada 15 días en los barrios. Entonces, a partir de la próxima semana estaríamos poniéndonos completamente al día con las demás rutas, principalmente con lo que es reciclaje. Por ejemplo, el día de hoy, que es un día cargado en basura, pudimos recoger todo lo que fueron los residuos sólidos de las rutas que correspondían, así como el residuo orgánico también. Los funcionarios de recolección están trabajando con todas las medidas higiénicas necesarias. Nosotros lo que estamos tratando es de mantener al máximo el distanciamiento entre los mismos funcionarios, manteniendo lo que son medidas de higiene, medidas de seguridad y manteniendo lo que son los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud todos los camiones andan con solución alcohólica para lavado de manos, andan con jabón líquido antibacterial. Entonces, sí también hacer un llamado a la población para que por favor segreguen sus residuos correctamente. No es necesario de momento que desinfecten las bolsas, no es necesario que las pongan en doble bolsa, a excepción de aquellos casos COVID confirmados, que sí nos ayuden a cuidar también a nuestros funcionarios. ¿En ese caso ustedes tienen información de donde las personas que tienen COVID para el tema de la basura, para ver cómo se trata de ese lugar? No, solamente el Ministerio de Salud lo tiene y ellos están haciendo las inspecciones correspondientes para verificar que se están haciendo conforme a los lineamientos que salud emite. ¿Pero en el caso de las bolsas de basura, cómo se hace? El Ministerio de Salud va a las casas de habitación de las personas COVID positivas y verifica que estén haciéndolo conforme a los lineamientos, que es básicamente doble bolsa y desinfección de las bolsas. En el municipio piden a la población sacar la basura en el horario que corresponde para evitar que se acumule.